Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Hoy estamos por acá, súper contentos y agradecidos con Dios, ¿verdad? Acá en un nuevo video para el canal, ya que ya día, ¿verdad? No compartíamos videos. Pero hoy estamos por acá, ¿verdad? Siempre con este contenido que a ustedes les gusta. Y es que hoy, amigos, quiero presentarles un poco de lo que es este piano, ¿verdad? Que muchos me lo han estado pidiendo. Muchas personas me han escrito, me han preguntado. Y es que la verdad que este piano está bastante espectacular. Yo lo uso bastante porque trae muy buenos sonidos. Se trata nada más y nada menos que del Ultimate Stage Pianos. Vamos a ver qué tal se escucha. Bueno, por aquí tenemos lo que es verdad, unos presets que trae predeterminados. Vamos a escuchar. Escuchemos la calidad. Se escucha bastante bien. Bueno, esos pianos están bastante espectaculares. Por aquí trae más pianos. Trae pad también. Por acá trae otros presets. Vamos a ver este otro. Bueno, bastante genial, ¿verdad? Vamos a probar el preset número 3. Bueno, por ahí tenemos el preset número 3. Vamos a ver el 4. Bueno, bastante genial, ¿verdad? Por acá tenemos el preset número 5. Oigan qué bonito se escucha, ¿verdad? Bueno, este piano yo lo utilizo bastante en lo que es la música adoración, amigos, porque me encanta, la verdad. Temprano yo te buscaré. Bueno, bastante bien, ¿verdad? Y por acá tenemos el preset número 6. Vamos a escuchar. Es un piano eléctrico también, ¿verdad? Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Bueno, por ahí tenemos esos son los presets que trae predeterminados, pero nosotros podemos crear nuestros propios presets, ¿verdad? Por aquí podemos... Estos son los pianos que trae, por aquí, y estos son los pads. Por aquí podemos, con esta perilla, podemos cambiar los pianos, ¿verdad? Si vemos trae 43 pianos entre pianos acústicos y eléctricos, ¿verdad? Miremos el número 1. Es el piano natural, ¿verdad? Y tiene muchos pianos más, ¿verdad? Podemos seguir probando. Este es otro. Este es otro. Y también podemos combinarlo con lo que son los pads. Por aquí tenemos, ¿verdad? La sección de pad. Que contiene 16. Vamos a hacer una combinación, un piano con un pad. Y de aquí podemos balancear lo que son los volúmenes, ¿verdad? Del piano y del pad para acá. Entonces yo lo pongo siempre un poquito por aquí. Escuchen la ricura, la atmósfera que crea. Por ahí, ¿verdad? Y aquí podemos, si queremos subirle más al pad, podemos subirle por aquí. Yo siempre lo dejo un poco que no quede tan alto, sino que quede un poquito bajo. Por ahí. Escuchemos. Escuchemos. bueno se escucha bastante genial amigos por aquí trae lo que es verdad también un ecualizador y contiene también lo que es verdad que una perilla de rever donde podemos darle más rever para que suene más un sonido o una atmósfera mejor verdad vamos a ver ok amigos por ahí podemos escuchar verdad la calidad de este piano espero que este vídeo les haya gustado ya sabes verdad si no te has suscrito al canal te invito a que te suscribas para que podamos seguir con más contenido verdad y que también le des like a este vídeo y dejanos tu comentario por ahí a ver qué te pareció este piano verdad así que mis amigos será hasta la próxima si dios lo permite que estaremos por acá en un nuevo vídeo chao i 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